La Musa El día menos pensado Para darle su consuelo Al poeta mal hablado No son mujeres ausentes No son cuchillos en los dientes No son martes de carnaval De Brasil Las musas no son Canciones surgentes No son Asuntos pendientes No son Martes de carnaval De Brasil Tristeza La troncilla Habrá que desenvainar Las espadas del texto Y escribir una canción Aunque no haya algún pretexto Y dedicársela al primero Que pase caminando Al que se quedó pensando Al que no quiere pensar Al olvido selectivo A la memoria perdida A los pedazos de vida Que no vamos a perder Jamás No son Mujeres ausentes No son Cuchillos en los dientes No son Martes de carnaval De Brasil De Brasil Las musas no son Canciones surgentes No son Asuntos pendientes No son Martes de carnaval De Brasil De Brasil De Brasil Para mí Para mí Para mí No son Mujeres ausentes No son Cuchillos en los dientes No son No son Martes de carnaval De Brasil Te interrección Por mi Noy No son Los mi No son No son No son No son No son No son No es Esto lo traje